Pa, 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 pa Reformas electorales Le quitan plata a los pobres para darle a los partidos de los ricos Lo que te esconden las reformas electorales Son clientelismo salvaje Son más narcopolítica Son un fraude por adelantado Son inconstitucionales Violan los principios de igualdad que debe regir en una democracia Son excluyentes, no éticas La constitución es clara No hay fueros ni privilegios Y menos con recursos del Estado Le quitan plata a los pobres para darle a los partidos de los ricos La partidocracia sigue controlando el tribunal electoral Como se demostró con la elección de Junca Dan casi 100 millones a partidos tradicionales Dan 96% del financiamiento público a partidos tradicionales Solo con este porcentaje se pueden contratar cuñas Dan 60 millones a dueños de grandes medios de comunicación y publicitarias Una alianza de dos de los más grandes partidos tradicionales Se llevaría más del 70% del financiamiento público De cada 100 cuñas electorales que vean 94 serán de partidos tradicionales 6 se dividirán entre los nuevos partidos Y 0 de libre postulación Con el supuesto tope de un mínimo de 5 balboas por elector Da recursos ilimitados a candidatos de partidos tradicionales En primer debate diputados se subieron de 50 centavos A un mínimo de 5 balboas por elector Más de 1000% Los mismos de siempre seguirán financiando campañas Y pasando luego de las elecciones facturas Contratos jugosos, nombramientos y negociados No hay límite de gastos ni el día antes ni el día mismo de las elecciones No son transparentes No hay obligación de revelar donantes Y se eliminan las sanciones a quienes no lo hacen No dan ninguna oportunidad a candidatos populares Ellos nunca tendrán acceso a las decenas de millones Que los partidos de los ricos tendrán a su disposición Vía financiamiento público y privado No ofrecen posibilidades a mujeres humildes y trabajadoras Para ser candidatas Permitirán a diputados, alcaldes y representantes corruptos reelegirse Son un golpe mortal a las aspiraciones del pueblo de una real democracia Las campañas seguirán siendo un proceso largo y agotador para el pueblo En estas condiciones, reducir al 2% la cuota de inscripción de los partidos políticos Resulta un engaño al pueblo Uno, porque el objetivo es facilitarle al diputado José Muñoz De la Comisión de Gobierno y disidente del CIDI Inscribir lo más pronto posible su partido Para hacerlo parte de una de esas perversas alianzas Que desde ya se tejen para el 2019 Y lo otro, porque a la partidocracia no le interesa ahora que surjan nuevos partidos Si ya tienen la increíble ventaja de contar con más del 96% del botín Del financiamiento público para publicidad electoral 60 millones de dólares Así, las elecciones seguirán siendo un mercado persa Una subasta pública por votos Y no el debate de ideas y propuestas en igualdad de condiciones Que anhela el pueblo panameño Con estas reformas electorales La democracia solo será democracia para ricos y corruptos Las elecciones seguirán siendo una guerra de chequeras Y no una batalla de ideas y propuestas sobre los problemas del país Parapara, parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video